Gracias. Asambleísta Ramiro Aguilar. Gracias, señora presidenta. Conceptualmente, yo estoy completamente de acuerdo con que se desarrollen políticas públicas que impidan las condiciones que son favorables o propensas a la migración. Y no hay que olvidar, señores miembros de la Asamblea, que la migración ilegal es un delito y que quienes la promocionan, la patrocinan, lucran y viven de ellas son delincuentes, que se aprovechan de la necesidad de que las familias efectivamente se junten, efectivamente se reunifiquen. Eso es absolutamente claro. Y es responsabilidad del Estado, de nuestro Estado, del Ecuador, el desarrollar una serie de mecanismos que hagan varias cosas. La primera, obviamente, desalentar la migración y cómo se desalienta la migración mediante la creación de fuentes de trabajo. La segunda cosa es perseguir duramente a las bandas de delincuentes que facilitan y promueven el tráfico de personas. Eso es tarea de la seguridad del Estado. Y si se produce el hecho, es responsabilidad del Estado regresar a ver a las familias de las personas que han migrado y darles toda la protección, todos los servicios y toda la ayuda necesaria para que, aun en condiciones de separación, puedan realizar su vida en el Ecuador y no mantener condiciones de extrema pobreza, no mantener condiciones sociales complicadas, que les forcen a acceder a la posibilidad de emigrar a través de una banda de delincuentes. Eso está totalmente fuera de duda. Todos estamos de acuerdo en que esto ocurra. Mi desacuerdo con este tema es básicamente un tema de redacción y de competencias. Creo, y lo he manifestado no solamente tratándose de este tema, sino de otros, que la Asamblea Nacional del Ecuador no está en condiciones ni de instar ni de exhortar a otros parlamentos o a otros gobiernos en temas que son propios de su política interior. Y quiero poner un ejemplo sencillo para que podamos entender mejor la cosa. Pueden haber dos médicos en un pasillo, el uno ser pediatra y el otro ser oncólogo. Y yo veo con el niño que está enfermo y que necesita un pediatra, donde el oncólogo, y le explico todo el drama. Y el oncólogo va a decir, sí señor, yo comprendo su dama, pero lamentablemente yo no soy el pediatra, el pediatra está al frente. ¿Qué es básicamente lo que está haciendo en este momento políticamente la Asamblea del Ecuador? Estamos en la vereda de enfrente, es decir, estamos exhortando al gobierno ecuatoriano, al Ejecutivo, para que desarrolle políticas públicas que desalienten la migración, le hace creación de empleo, que persigan a los delincuentes que trafican con personas, le hace actuaciones relacionadas con la seguridad interna del Estado y la seguridad de los ciudadanos, y que proteja a los niños y a los adolescentes que una vez que se han quedado solos como consecuencia de la migración de su familia, no sientan la necesidad de acompañarlos, no en términos de motivos, sino en términos de desamparo, porque el Estado va a protegerles y ampararles. Estamos en la vereda de enfrente, estamos tratando de silbarle al Ejecutivo para decir, oiga, por favor, hágalo, pero estamos haciendo algo más grave, estamos tratando de silbar a un océano de distancia, a un continente de distancia, y le estamos tratando de decir, hey, por favor, nosotros, que somos una especie de parlamento universal, el Parlamento de la Guerra de las Galaxias, donde todos los planetas de una gran federación planetaria se preocupaban de todos los problemas de la galaxia, nosotros estamos en este momento instándoles a ustedes a que modifiquen su sistema legal migratorio, a que faciliten sus requisitos migratorios para que se puedan unir familias, cuando esos señores es decisión soberana del pueblo de los Estados Unidos, a través de los representantes del pueblo de los Estados Unidos, que son los congresistas americanos, y es parte de la soberanía de los Estados Unidos, de los Estados Unidos o de cualquier otro país al que ustedes quieran referirse con este problema o con otro. Siendo entonces un cuestionamiento no de los conceptos, sino de las competencias. Me siento en la obligación de dejar constancia en el acta y dejar constancia ante el Pleno de por qué voy a votar en contra, no porque esté en contra de los conceptos, todo lo contrario, estoy en contra de que la Asamblea Nacional del Ecuador se arrogue competencias, se permita de una manera intromisoria, intromisiva, el exhortar o instar a órganos legislativos y a pueblos distintos cuando no podemos hacerlo. Eso por una parte. Por otra parte, y para terminar muy brevemente, señora Presidenta y señores miembros de la Asamblea, al Ecuador, si bien le interesa frenar el problema migratorio, y le repito, es un problema de política pública, también le interesaba el resto del orden del día a la Asamblea Nacional de hoy. Y habría sido más saludable que se suspenda la sesión en función de que se están haciendo diálogos políticos para mejorar el producto legislativo que iba a salir esta mañana de aquí, a prolongar un debate innecesariamente sobre temas que son 100% emotivos, conceptualmente correctos, pero de competencias distintas. Gracias, señora Presidenta.